¡Suscríbete al canal! Es asegurar que no hay posibilidades emboscadas que dificulten el avance de sus compañeros. En cualquier momento pueden encontrarse por la caballería de Berlín, así que deben andarse por cuidado. Rapidez, determinación, valor y control absoluto de sus posturas son las claves de la visión. Mil hombres se han reunido esta mañana para el ejército de las dos coronas. Españoles, franceses, franceses, belgas, italianos y un batallón junto. Por su parte, los aliados no disponen de más de 18.000 entre portugueses, ingleses, holandeses, alemanes y franceses protestantes, conocidos como bonotes. Además, están exhaustos. Llevan casi 25 kilómetros en sus espaldas con muy cortas raciones de pan y de agua. Se entra en este momento al campo de la recreación de la Batalla de Almanza, la primera unidad del ejército aliado. Pertenece a la Asociación Napoleónica Valenciana y recrean en esta ocasión al ejército portugués uniformados, según su nuevo grupo histórico de recreación como Militia Valenciana y José Marco el Peñadero. Harán, como decíamos, el ejército portugués en esta recreación de la batalla. Al frente va el comandante del ejército aliado, el señor Paul Whisken, que recrea la figura del comandante Galway. En la caballería recibe las órdenes de manos del comandante. Tras el grupo de la Asociación Valenciana, que incorpora también miembros de las escuelas de esgrima antigua de Valencia y Alicante, a quien damos también la bienvenida, aparece ya una representación de una unidad de la Generalitat de Cataluña con sus uniformes de 1713. Trata del requirimiento de la Diputación General. Tras ellos, acaban de entrar en el campo el grupo de coordinamiento, reputación y 1.700-1.700. Es un grupo que aburría a cinco distintos grupos de recreación histórica, provenientes todos ellos de los alrededores de la ciudad italiana de Turín. Se trata, primero de ellos, recrean una unidad de granaderos alemanes del siglo XVIII, los Granatieri Brandenburguesi. Granaderos de la Metrisa. Me siguen los dragones de su arquitecta real, conocidos en la época como Dragones Rojos. Tras ellos, el grupo histórico de la Armata de Gugla. Milena Guardia de Carlos Emanuele II. Tierra a esta representación italiana, el grupo histórico Andrea Progana de Sportes. Son casi 80 recreadores del norte de Italia que han sido los artísticos de este magnífico campamento aliado que hemos disfrutado este fin de semana en Almanza. Son uno de, sin duda ninguna, una de las mejores asociaciones históricas de toda el grupo. El combate era el extremo de la derecha. Tras ellos, en estos momentos, hace su entrada en el campo, el regimiento Castilla, conocido popularmente en la época como Tercio de Morado Viejo. Con su bandera blanca, con la ropa de Borgonia, que fue la estrella del diagnóstico español desde el siglo XVI. En el siglo XIX, han estado ya los de 19. Y todavía algunas unidades que portan este tema en el siglo XIX. Tras ellos, una representación de varios grupos históricos europeos, franceses e irlandeses. El grupo SANS-PAREL, de la Bretaña Francesa, seguido del regimiento Laonís, de la zona del franco contado francés, también antiguo Borgonia. Y los Borgonia y los Borgonia y los Borgonia. Gracias.